¿Alguna vez te has preguntado si la amabilidad, esa virtud tan venerada y valorada en la sociedad, puede tener un lado oscuro? Prepárate para descubrir el lado oculto de la amabilidad en nuestro nuevo vídeo. A menudo, lo que consideramos gestos amables pueden enmascarar intenciones y efectos sorprendentes. En esta entrega, desentrañaremos los secretos detrás de siete formas en las que la amabilidad puede ser más perjudicial de lo que imaginas. Adéntrate en un mundo donde las apariencias engañan y lo inofensivo puede resultar dañino. Analizaremos cómo los actos de amabilidad, que parecen altruistas y desinteresados, pueden tener consecuencias inesperadas y a veces incluso peligrosas. Desde las sutilezas de la manipulación emocional hasta las trampas de las expectativas sociales, este vídeo te revelará cómo la amabilidad puede convertirse en una herramienta de daño sutil. ¿Estás listo para desafiar tus percepciones y descubrir la verdad inquietante detrás de los gestos más amables? No te lo pierdas. 1. No te pongas en riesgo para ayudar a otros. Es fundamental comprender que ayudar a los demás es una de las acciones más valiosas que podemos realizar en nuestra vida, pero es igualmente crucial hacerlo de una manera que no comprometa nuestra propia seguridad y bienestar. La primera regla de oro es mantener un equilibrio entre la generosidad y la prudencia. 2. No te pongas en riesgo físico, emocional o financiero al intentar asistir a alguien. Si bien la empatía y la disposición a ayudar son virtudes admirables, es esencial recordar que nuestra capacidad para apoyar a otros está directamente relacionada con nuestra estabilidad personal. Por ejemplo, si te encuentras en una situación en la que ofrecer ayuda implica poner en peligro tu propia salud o seguridad, considera alternativas que no comprometan tu bienestar. Buscar ayuda de profesionales capacitados o canalizar recursos de manera segura puede ser igual de efectivo y menos riesgoso que exponerse a situaciones potencialmente peligrosas. El riesgo personal no solo se refiere a la seguridad física, sino también al impacto emocional y psicológico. Ayudar a otros puede ser emocionalmente agotador, especialmente si te involucras en problemas ajenos que no puedes resolver completamente. Es vital establecer límites claros para proteger tu salud mental y emocional. No te sientas obligado a asumir responsabilidades que te generen estrés excesivo o que te lleven a descuidar tus propias necesidades. En lugar de eso, busca maneras de apoyar a los demás sin poner en peligro tu propia estabilidad. Esto podría incluir ofrecer apoyo en la forma de escucha, proporcionar recursos o conectar a las personas con profesionales que puedan ayudarles de manera más especializada. Recuerda que, al mantener tu bienestar en primer plano, estás en una mejor posición para brindar asistencia genuina y efectiva. Ayudar a otros no debería significar sacrificar tu propia seguridad, al contrario, cuidar de ti mismo es un paso crucial para poder ser un apoyo constante y valioso para quienes te rodean. Es fácil sentirse impulsado a hacer todo lo posible por alguien que está en necesidad, pero hacerlo a expensas de nuestra propia salud o estabilidad puede ser contraproducente. Considera este principio como una forma de autoprotección. Al mantenerte seguro y equilibrado, estás en una mejor posición para ofrecer asistencia genuina y duradera. Por ejemplo, si estás en una situación donde ayudar a un amigo o familiar implica un riesgo significativo para tu seguridad física, es esencial evaluar si hay otras formas de apoyo que no comprometan tu bienestar. Puedes buscar soluciones alternativas que te permitan contribuir de manera efectiva sin poner en peligro tu propia integridad. Esta perspectiva no solo protege tus propios recursos, sino que también asegura que tu capacidad para ayudar sea sostenible a largo plazo. Involucrarte profundamente en los problemas ajenos puede resultar emocionalmente desgastante, especialmente si estos problemas son complejos o persistentes. El agotamiento emocional puede llevar a un desgaste que, a su vez, afecta tu capacidad para brindar apoyo de manera efectiva. Establecer límites claros y buscar maneras de manejar tu propia carga emocional es esencial para mantener una salud mental equilibrada. Por ejemplo, puedes ofrecer apoyo práctico y buscar la ayuda de profesionales cuando sea necesario, en lugar de cargar con la responsabilidad emocional completa. Al cuidar de tu propio bienestar emocional, no solo te proteges a ti mismo, sino que también te aseguras de que tu apoyo sea genuino y constructivo. 2. El síndrome del buen muchacho. Es un fenómeno psicológico que puede tener profundas repercusiones en la vida personal y profesional de quienes lo padecen. Este síndrome se caracteriza por un patrón de comportamiento en el que una persona siente la necesidad constante de cumplir con las expectativas de los demás, a menudo en detrimento de sus propios deseos y necesidades. 3. Si bien es admirable querer ser una persona agradable y útil, es crucial recordar que la autoaceptación y la autenticidad son fundamentales para el bienestar personal. 4. Permitir que los deseos y expectativas ajenas guíen todas nuestras decisiones puede llevar a una vida desbalanceada, en la que se priorizan las opiniones externas sobre la propia realización. Es esencial aprender a establecer límites saludables y a reconocer que decir no cuando es necesario no solo es válido, sino que también puede ser una muestra de respeto hacia uno mismo. Para superar el síndrome del buen muchacho, es importante trabajar en la autoevaluación y en la identificación de nuestras propias metas y deseos. Reflexiona sobre qué es lo que realmente quieres para tu vida, independientemente de las expectativas ajenas. Practicar la autoafirmación y ser consciente de tus propias necesidades te permitirá tomar decisiones más alineadas con tus valores y aspiraciones. Establecer un equilibrio entre ser considerado con los demás y cuidar de tu propio bienestar es fundamental para evitar el agotamiento emocional y mantener relaciones saludables. Recuerda que la autenticidad y el respeto hacia uno mismo no solo mejoran la calidad de vida, sino que también fortalecen las relaciones interpersonales, ya que una persona auténtica suele atraer conexiones genuinas y enriquecedoras. Al final, ser un buen muchacho no debería implicar sacrificar tu propio camino, sino encontrar un equilibrio en el que puedas contribuir positivamente a tu entorno mientras permaneces fiel a ti mismo. Es esencial reconocer que este comportamiento, aunque bien intencionado, puede derivar en una falta de autenticidad y una vida llena de insatisfacción personal. Para contrarrestar este patrón, es fundamental desarrollar una mayor conciencia de uno mismo y aprender a identificar cuando tus acciones están motivadas por la necesidad de aprobación externa. Una forma efectiva de hacerlo es dedicar tiempo a la autorreflexión y la meditación, lo que puede ayudarte a aclarar tus propios valores y metas. La autoaceptación es un componente clave para romper con el ciclo de complacencia, entender que tu valía no está determinada únicamente por el grado de satisfacción que ofreces a los demás es un paso crucial hacia una vida más equilibrada y auténtica. Es importante aprender a establecer y mantener límites saludables. Esto significa ser capaz de comunicar de manera efectiva tus propias necesidades y deseos, sin sentir culpa o ansiedad por las posibles reacciones de los demás. Practicar el arte de decir, no guipriorizar tus propios intereses de manera constructiva puede ser liberador y contribuir significativamente a tu bienestar general. El desarrollo de estas habilidades puede implicar enfrentar ciertas tensiones o conflictos, pero es fundamental recordar que la autenticidad en tus relaciones es más valiosa a largo plazo que la complacencia momentánea. Cultivar una red de apoyo que respete y valore tus decisiones personales también puede ser de gran ayuda. Rodéate de personas que te animen a ser tú mismo y que valoren tu autenticidad en lugar de tu disposición para complacer. Con el tiempo, aprenderás que, al ser fiel a ti mismo, puedes mantener relaciones más profundas y satisfactorias, tanto contigo mismo como con los demás. 3. El dar y recibir tiene un plazo de validez. Al dar, es fundamental entender que el valor de tu generosidad puede verse influido por el contexto y el momento en que se ofrece. Dar algo en el momento adecuado, cuando la persona realmente lo necesita o lo aprecia, tiene un impacto mucho más profundo y duradero. Sin embargo, si das algo fuera de tiempo o sin tener en cuenta las circunstancias del receptor, el valor de tu acción puede diluirse. Es importante reconocer que lo que ofreces, ya sea tiempo, recursos o apoyo, puede tener una ventana óptima durante la cual su impacto es más significativo. No todos los momentos son iguales, la percepción de lo que se da y se recibe puede cambiar con el tiempo y las circunstancias. Por lo tanto, la sensibilidad al momento y a las necesidades actuales es clave para maximizar el valor de lo que ofreces. El acto de recibir también está sujeto a un periodo de validez que merece atención. Recibir generosidad o ayuda en un momento en el que estás abierto y dispuesto a aceptar puede ser transformador, pero hay que estar consciente de que este estado de apertura no siempre se mantiene. La forma en que recibes puede verse afectada por tu disposición emocional, tu situación personal y el contexto en que se te ofrece algo. Es crucial estar presente y reconocer la importancia de lo que se recibe mientras se ofrece valor y gratitud. El plazo de validez del recibir también puede depender de la capacidad para utilizar y apreciar lo que se ha recibido en su máximo potencial. Ser consciente de esto no solo enriquece la experiencia de recibir, sino que también fortalece las relaciones al valorar plenamente lo que otros ofrecen en el momento oportuno. Reconocer estos plazos de validez tanto al dar como al recibir te ayudará a mantener una dinámica equilibrada y significativa en tus relaciones y en tu vida personal. El proceso de dar, aunque parece simple, está profundamente influenciado por el contexto y el momento en el que se realiza. Dar en un instante inoportuno puede hacer que tu gesto pierda valor. Por ejemplo, ofrecer ayuda a alguien que ya ha superado una crisis puede no tener el mismo impacto que si se hubiera brindado durante el apogeo del problema. Además, la forma en que se da algo también importa. Un acto de generosidad que no considera las necesidades y la situación del receptor puede no sólo ser ineficaz, sino que puede incluso ser percibido como insensible. El plazo de validez del dar, por lo tanto, está intrínsecamente ligado a la empatía y a la capacidad de sintonizar con el momento y la situación del otro. Asegúrate de que lo que ofreces esté alineado con las necesidades reales y actuales del receptor para que tu gesto tenga el mayor impacto posible. La disposición para recibir es crucial para que lo que se te ofrece tenga valor. Si no estás en el momento adecuado para recibir, ya sea por orgullo, desconfianza o simplemente por no estar dispuesto a aceptar, lo que se te da puede no ser apreciado como se esperaba. Esta validez del recibir también se extiende a la capacidad de utilizar y valorar adecuadamente lo que se recibe. Por ejemplo, si alguien te ofrece un consejo valioso, pero no estás en una posición para escuchar y reflexionar sobre él, el consejo pierde su potencial transformador. La gratitud y el reconocimiento son aspectos importantes en el proceso de recibir. Apreciar lo que se te da en su totalidad y estar dispuesto a usarlo de manera efectiva no sólo maximiza el valor de lo que recibes, sino que también fortalece las relaciones interpersonales y fomenta una reciprocidad genuina. 4. Dominar las emociones. Es una habilidad crucial para llevar una vida equilibrada y satisfactoria. Esta autoobservación te permitirá identificar que te hace sentir de determinada manera y cómo esos sentimientos influyen en tu comportamiento. La clave está en aprender a reconocer tus emociones en el momento presente en lugar de reaccionar impulsivamente a ellas. Puedes lograr esto mediante prácticas como la meditación y el mindfulness que te ayudan a estar más en sintonía con tus estados internos y a crear un espacio entre tus emociones y tus reacciones. Tomarte un momento para reflexionar antes de actuar te permitirá manejar mejor tus sentimientos y tomar decisiones más ponderadas. Además, lleva un diario emocional para registrar tus sentimientos y las circunstancias que los desencadenan. Este hábito no sólo te ayudará a ver patrones en tus emociones, sino que también te permitirá anticipar y manejar mejor tus reacciones en el futuro. Una vez que eres consciente de tus emociones, debes aprender a manejarlas de manera efectiva. Esto implica técnicas como la respiración profunda, la reestructuración cognitiva y el autocuidado. La respiración profunda y pausada puede ayudarte a calmar tu mente en momentos de estrés, mientras que la reestructuración cognitiva te permite cambiar el enfoque de tus pensamientos negativos a perspectivas más constructivas. El autocuidado, que incluye actividades como el ejercicio regular, una dieta equilibrada y el sueño adecuado, es igualmente crucial para mantener tu bienestar emocional. Además, aprender a comunicarte de manera asertiva te permitirá expresar tus emociones de manera clara y respetuosa, lo que puede prevenir malentendidos y conflictos. Practicar la empatía hacia los demás también puede mejorar tus relaciones interpersonales y contribuir a un ambiente más armonioso. Esto implica aprender a manejar tus sentimientos de manera saludable para evitar que te controlen. Técnicas como la respiración profunda y la meditación son efectivas para calmar la mente y reducir el estrés. La respiración profunda, en particular, ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático que promueve la relajación y contrarresta la respuesta de lucha o huida. La reestructuración cognitiva es otra técnica útil, se trata de identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos que exacerban tus emociones. Por ejemplo, si te sientes frustrado por un error en el trabajo, en lugar de pensar o soy un fracaso, podrías reformularlo como que cometí un error, pero tengo la oportunidad de aprender y mejorar. Además, incorporar el autocuidado en tu rutina diaria es esencial. Esto incluye llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y asegurarte de dormir lo suficiente. Estas prácticas no solo mejoran tu estado físico, sino que también tienen un impacto positivo en tu bienestar emocional. La comunicación asertiva y la empatía son igualmente importantes al expresar tus sentimientos de manera clara y respetuosa y al entender los sentimientos de los demás, puedes fortalecer tus relaciones y reducir conflictos. 5. Tener más valor en ti mismo. Es crucial que te concentres en reconocer y apreciar tus logros y fortalezas. A menudo, somos nuestros peores críticos, subestimando nuestras habilidades y logros. Un primer paso importante es hacer un inventario honesto de tus habilidades y éxitos pasados. Lleva un diario en el que anotes tus logros, tanto grandes como pequeños, y las habilidades que has desarrollado a lo largo del tiempo. Cada vez que completes una tarea con éxito o superes un desafío, anótalo. Con el tiempo, este registro te proporcionará una visión clara de tus capacidades y logros, lo que puede ayudarte a construir una base sólida de autoconfianza. La autoapreciación y el reconocimiento de tus logros te permitirán ver tu verdadero valor, lo que a su vez fortalecerá tu autoestima. Además, es fundamental que te rodees de personas que te apoyen y te valoren. Las relaciones positivas tienen un impacto significativo en cómo te percibes a ti mismo. Busca y fomenta conexiones con personas que te alienten, te inspiren y te ofrezcan apoyo genuino. Las críticas destructivas y la negatividad pueden erosionar tu autovalor, por lo que es importante limitar la influencia de quienes no aportan valor positivo a tu vida. Al estar rodeado de personas que valoran tus cualidades y te animan a seguir creciendo, puedes cultivar una visión más positiva y realista de ti mismo. Es esencial que adoptes una mentalidad de crecimiento y autocompasión. En lugar de juzgarte duramente por tus errores o fracasos, considera cada desafío como una oportunidad para aprender y crecer. La mentalidad de crecimiento, que implica ver los obstáculos como peldaños hacia el éxito, te permitirá enfrentar situaciones difíciles con una actitud positiva y resiliente. Acepta que los errores son parte del proceso de aprendizaje y no definen tu valor intrínseco. Practicar la autocompasión es clave para mantener una visión equilibrada de ti mismo. Trátate con la misma amabilidad y comprensión que ofrecerías a un amigo cercano en momentos de dificultad. Reconocer que todos enfrentamos dificultades y que no eres menos valioso por tus fallos te ayudará a construir una base sólida de autoestima que no se tambalee ante los reveses. Identifica áreas en las que te gustaría mejorar o aprender algo nuevo y establece objetivos concretos para lograrlo. Este proceso no sólo ampliará tus habilidades y conocimientos sino que también te proporcionará una sensación de logro y satisfacción. La autoeducación ya sea a través de cursos lecturas o nuevas experiencias te permitirá descubrir nuevas facetas de ti mismo y fortalecer tu confianza en tus capacidades. A medida que trabajes en tu crecimiento personal es importante celebrar tus avances por pequeños que sean y reconocer el esfuerzo que pones en cada paso. Este enfoque proactivo en tu desarrollo personal reafirma tu sentido de valor y te motiva a seguir adelante con una actitud positiva y segura de ti mismo. Recuerda que el valor propio se construye a través de una combinación de autoaceptación, aprendizaje continuo y un entorno de apoyo que refuerce tus fortalezas y habilidades. 6. Cuando eres percibido y tratado como frágil Puede ser una experiencia desafiante y a veces dolorosa, pero es importante recordar que tu valor no está determinado por la percepción externa. La fragilidad percibida puede llevar a que otros te traten con exceso de cuidado o incluso te excluyan de ciertas experiencias y oportunidades. Enfrentar esta situación requiere un enfoque equilibrado. Primero, es crucial que te aceptes a ti mismo tal como eres y reconozcas tus fortalezas y debilidades. Esto te ayudará a construir una sólida autoestima que no dependa únicamente de las percepciones ajenas. Si bien es natural que el trato de los demás afecte tu estado emocional, el primer paso para contrarrestar estos efectos es trabajar en tu autoconfianza. Recuerda que cada persona tiene sus vulnerabilidades y estas no definen tu capacidad o valor intrínseco. Utiliza esta percepción para fortalecer tus habilidades y aprender a comunicarte de manera efectiva sobre tus límites, de modo que puedas navegar en un entorno que puede ser percibido como restrictivo, pero que también puede ofrecerte la oportunidad de demostrar tu capacidad de resiliencia y fortaleza. Si eres consciente de que estás siendo percibido como frágil, considera cómo puedes comunicar tus necesidades y establecer límites de manera asertiva. Explicar cómo te gustaría ser tratado y mostrar tu disposición a enfrentar desafíos puede cambiar la percepción que los demás tienen de ti. Sin embargo, también es importante encontrar un equilibrio para evitar que esta estrategia te agote. La autenticidad en tus interacciones junto con la capacidad para expresar tus emociones y necesidades puede ayudarte a construir relaciones más saludables y equitativas. Aprovecha estas oportunidades para demostrar tu resiliencia y fortaleza de una manera que no sólo cambie las percepciones de los demás, sino que también te brinde un sentido de empoderamiento. La percepción de fragilidad a menudo se basa en malentendidos o estereotipos que no reflejan tu verdadero ser. Enfrentar esta percepción implica un proceso de autoevaluación y autodescubrimiento. Aprovecha este tiempo para explorar tus capacidades y áreas de crecimiento personal. Reconocer tus habilidades y talentos y celebrar tus logros, por pequeños que sean, te ayudará a construir una imagen más robusta de ti mismo. Este proceso también incluye aprender a gestionar tus emociones y a desarrollar estrategias para enfrentar los desafíos de manera constructiva. La fortaleza no siempre se manifiesta en la resistencia física o emocional, sino en la capacidad para adaptarse, aprender y evolucionar a partir de las dificultades. Utiliza esta oportunidad para demostrar que la fragilidad percibida no define tu capacidad de superar obstáculos y alcanzar tus metas. No obstante, es importante mantener la autenticidad en tus interacciones. No intentes forzar un cambio en la percepción de los demás sin ser fiel a ti mismo, en cambio, demuestra a través de tus acciones y decisiones que posees una fortaleza interior que va más allá de las apariencias. Con el tiempo, las personas que te rodean pueden llegar a reconocer tu verdadero valor y respetar tus capacidades. En última instancia, la forma en que te percibes a ti mismo y cómo manejas las percepciones externas influye significativamente en cómo te sientes y en la manera en que los demás te ven. Construye una base sólida de autocomprensión y confianza y permitirás que tu verdadera fuerza brille a través de la fragilidad percibida. 7. Verás quiénes son tus amigos de verdad. A lo largo de la vida, es natural encontrarnos con una gran variedad de personas, algunas de las cuales pueden estar presentes en nuestro día a día, mientras que otras pueden parecer más distantes. Sin embargo, en momentos cruciales y desafiantes, la verdadera esencia de la amistad se revela con claridad. En tiempos de adversidad o crisis, cuando las circunstancias nos ponen a prueba, es cuando realmente podemos distinguir quiénes son nuestros amigos genuinos. Los verdaderos amigos son aquellos que permanecen a nuestro lado, ofreciendo apoyo incondicional, comprensión y empatía. Estos amigos no se apartan cuando las cosas se complican, sino que se acercan aún más, brindando una mano amiga, un oído atento o simplemente su presencia para hacernos sentir acompañados. A menudo, es en los momentos difíciles cuando podemos evaluar la profundidad de nuestras relaciones y reconocer a quienes están comprometidos con nuestro bienestar, sin condiciones ni expectativas. Las amistades verdaderas se construyen sobre una base de reciprocidad, honestidad y lealtad. Si deseamos tener amigos que nos apoyen en los momentos difíciles, también es fundamental que estemos dispuestos a ofrecer lo mismo. La verdadera amistad requiere esfuerzo y compromiso, no sólo en los buenos tiempos, sino especialmente cuando surgen desafíos. Al ser conscientes de cómo actuamos y respondemos ante las dificultades de nuestros amigos, también podemos aprender a valorar y fomentar relaciones auténticas en nuestras vidas. A fin de cuentas, ver quiénes son nuestros amigos de verdad es un proceso de crecimiento personal que nos ayuda a construir un círculo de apoyo sólido y genuino, donde tanto nosotros como ellos podemos encontrar la verdadera esencia de la amistad. La verdadera naturaleza de una amistad a menudo se pone a prueba durante los momentos difíciles de la vida. En los periodos de crisis, cuando enfrentamos desafíos personales, profesionales o emocionales, la diferencia entre los amigos genuinos y aquellos que simplemente están presentes en tiempos de calma se vuelve evidente. Los amigos verdaderos son los que están dispuestos a ofrecernos apoyo incondicional sin importar las circunstancias. Ellos no sólo comparten nuestras alegrías y éxitos, sino que también se mantienen a nuestro lado durante los momentos de dificultad, brindándonos una presencia constante y un hombro en el que apoyarnos. Estos amigos se destacan por su capacidad para escuchar sin juzgar, por su disposición a ofrecer ayuda cuando más la necesitamos y por su habilidad para mantenerse firmes en nuestra vida incluso cuando las cosas no van bien. En contraste, aquellos que sólo están presentes en los buenos tiempos pueden desaparecer cuando surgen problemas, revelando así una falta de profundidad en la relación. En este proceso de discernimiento, es esencial también reflexionar sobre nuestra propia conducta y el papel que jugamos en nuestras amistades. La calidad de nuestras relaciones depende en gran medida de cómo nosotros mismos actuamos hacia los demás. Si deseamos ser rodeados de amigos verdaderos, debemos también ser amigos verdaderos, lo que significa ser leales, comprensivos y dispuestos a ofrecer apoyo sin esperar nada a cambio. La amistad auténtica se construye a través de la reciprocidad, donde ambas partes se esfuerzan por mantener la relación viva y significativa. Este entendimiento no sólo nos ayuda a identificar a nuestros verdaderos amigos, sino que también nos guía a mejorar nuestras propias interacciones y fortalecer nuestras conexiones. La amistad genuina se forja en la adversidad y se mantiene mediante el esfuerzo constante de ambos lados para nutrirla y protegerla. Así, al enfrentar las pruebas de la vida y observar quienes permanecen a nuestro lado, también aprendemos a ser mejores amigos, cultivando relaciones que no sólo sobreviven a las tormentas, sino que también florecen con el tiempo. Y ahí lo tienes, las siete formas en las que la amabilidad puede tener un lado oscuro y potencialmente dañino. Esperamos que este vídeo te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre cómo interpretamos y vivimos la amabilidad en nuestra vida diaria. Recuerda, la clave está en mantener un equilibrio saludable y estar atentos a las señales que podrían indicar que las intenciones no siempre son tan puras como parecen. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.